Wuhh Yo Remix Calil Rappetup Shake Yo El Gata Nosotros somos los productores que ya sabemos de traje Woh wo wo Woh wo wo Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero todas las cositas que haces A mí me parece una hazaña Me besaste esa noche Cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos retarrones Esa veta verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes bien I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes bien No se me ve que estoy enamorado De ti estoy aficiao Tú me tienes pisao Primero te pusiste loca Y ahora te pones rabiosa Fueron adicta, yo soy adicto Mirando a los dos que bonito En Navidad pondré vuelo al bolito Y en el verano nos damos besitos Por el puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche Prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria De pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre Lolo de tu mirada I'm addicted to you Porque es un vicio Te quiero Baby I'm addicted to you Quiero que te dejes bien I'm addicted to you Porque es un vicio Te quiero Baby I'm addicted to you Quiero que te dejes bien Tú eres loca Yo soy loco Tú eres rabiosa Yo ni se diga Tú eres biónica Yo maniático Tú en estándar Yo en automático El dúo lunático Nosotros somos motores Y sabemos de esta vaina Pa-ra-ra-ra Pa-ra-ra-ra-ra Pa-ra-ra-ra 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 Ra-ta-ra Cosas maldictas to you Porque es un vicio a tu piel Baby no lo puedo creer Cosas maldictas to you Cosas maldictas to you Porque es un vicio a tu piel Baby no lo puedo creer Cosas maldictas to you Gracias por ver el video